hoy si tenemos muchísimas cosas de que platicar américa en un ratito más va a jugar ante santos laguna así que vamos a hablar de eso hablaremos de una posible salida de henry martin por ahí salió un rumor sobre él hablaremos de guillermo ochoa y también de posibles refuerzos que se están mencionando para el siguiente torneo así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias y no olvides dejar tu pulgar arriba si te gusta este vídeo y mi contenido en general ya que me ayuda mucho a mí ver qué clase de vídeos a ti te están gustando si aún no lo has hecho te puedes suscribir en el botón rojo de abajo activando la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y si quieres más contenido de la américa siempre ando muy activo en instagram por ahí de vez en cuando ando en tiktok pero todos los links van a estar abajo en la descripción así que si gustan ahí van a estar al lado de todos los grupos que tengo para ustedes que son cuatro en total dos de whatsapp uno de telegram y también tenemos uno de discord ya dicho eso y antes de iniciar en el vídeo pasado les pregunté para ustedes cuál era la posición más floja en el club américa y creo que la mayoría de los comentarios saben lo que es lo más débil que tenemos y es claramente la defensiva algunos especificaron algunos nomás dijeron que la defensa pero muchos dicen que los laterales otros dicen que la central creo que por ahí leí uno que dijo que el portero pero de todas formas voy a estar eligiendo algunos comentarios para aparecer en este vídeo y como les digo no va a aparecer ahorita va a aparecer durante el vídeo así que estén al pendiente por si sale su comentario si quieres aparecer en el vídeo del día de mañana sólo dime y me da mucha curiosidad saber cuántos de ustedes creen que la américa puede quedar campeón me intriga saber qué tan ilusionados están después de haber visto cómo arrasó la américa la liga el torneo pasado y cómo quedaron eliminados y luego ver este equipo que nos dejaron sin portero 10 jornadas nos reforzaron con absolutamente nada más que con un defensa central que estuvieron negociando por como 23 años así que me da curiosidad dejen sus comentarios abajo pues obviamente en la carga de comentarios pero bueno américa juega el día de hoy ante santos laguna en un partido amistoso que será parte del llamado tour águila yo ya lo he dicho muchas veces a mí en lo particular no me interesa este juego me interesaría más saber si es que se lesiona a alguien o algo así por el estilo porque no me gustan los amistosos me molestan las fechas fifas no me interesa mucho tampoco el fútbol internacional entonces lo veo más ya como un estorbo y más tomando en cuenta que méxico ya está clasificado al siguiente mundial entonces estos juegos que se vienen no sirven para absolutamente nada más que para que el técnico pues pueda mover sus piezas para que vayan organizando lo que sería el siguiente mundial pero a mí me da totalmente igual el siguiente mundial me importa más el américa no hemos sido campeón en mucho tiempo así que es muy pero muy importante para mí que los jugadores del américa estén al cien por ciento pero si este partido ante santos laguna es el día de hoy será a las seis o siete de la tarde dependiendo de dónde vivan y el partido será en eeuu en el dignity health park así que si mal no recuerdo es en los ángeles no sé si haya boletos no sé si vayas a poder ir pero les dejo el dato va a ser un partido bonito en cuanto al tema del ambiente américa pues no va a tener muchísimos jugadores porque mandaron a los importantes a las selecciones y no son uno o dos son varios américa mandó a uruguay américa mandó a méxico américa mandó a perú américa mandó a todos lados así que la gente que va ahí pues va a ver un equipo quizás un poquito más débil de lo que pensaban no van a ir todas las figuras así que tomen eso en cuenta por si quieren ir pero si el ambiente va a estar hermoso siempre que américa juega en eeuu la gente de eeuu se rifa es un ambiente siempre muy hermoso así que bueno por si vas a ir para este partido vas a poder verlo por tu dn y también vix plus no contraten esa basura de una vez les digo no contraten vix plus no contraten ningunas de estas plataformas que te quieren vender para que mires un partido si lo van a pasar por tu dn míralo por tu dn si lo pasan por el canal de las estrellas mírenlo por ahí pero no compren vix plus no hay que fomentar que cada vez más te quieren vender partidos de fútbol detrás de dinero entonces no no hay que apoyar eso pero bueno para este partido no viajó jurgen dam y es algo muy interesante por el simple hecho de que ya lo he dicho y no quiero hablar de baños ustedes ya saben lo inútil que es bueno la gente que en verdad quiera el equipo sabe lo inútil que es este tipo pero si jurgen dam el torneo pasado no recibió los minutos que quería parecía que ya en la recta final del torneo estaba recibiendo más minutos de hecho entró en el partido ante puebla y marca un buen gol que lo terminan anulando lastimosamente quería la gente que tirar el penal pero miguel ayun lo tomó entonces jurgen dam estaba ahí todos pensaban que lo iban a dejar ir porque no estaba recibiendo muchos minutos y que hacen pues le renuevan el contrato por un torneo más y curiosamente aquí están en américa te querían vender la idea de que estaba lesionado durante tantas semanas con una lesión muscular ya está listo ya para jugar y no lo utilizan américa viaja este partido ante santos laguna jurgen dam no hace el viaje pero el pretexto es que es un motivo o un problema personal a mí ya se me hacen muchísimas coincidencias digo si lo borraron pues no sería ningún problema pero entonces cuál fue el punto en renovarlo si ya el tan ortiz tenía muy claro en su mente que no quería jurgen dam porque le renuevas el contrato por un torneo más si lo vas a terminar dejando ir para el siguiente torneo esa es la realidad si a jurgen dam no lo estás utilizando y el tipo termina contrato en seis meses cómo vas a justificar renovarle el contrato el tipo se está paseando nomás en el américa y no lo digo como algo negativo en contra de jurgen jurgen dam simplemente no ha recibido minutos él sí está totalmente borrado él sí no recibe el apoyo del director técnico y te quieren vender la idea de que el tipo no viaja ni siquiera los amistosos pero por su propia culpa anteriormente era por una lesión muscular que tiene desde la pretemporada entonces a mí me parece algo ridículo que esté borrado porque por algo lo renovaron lo renovaron para que estuviera en el equipo y ahora resulta que ya no lo quieren usar se me hace una vergüenza cómo se están manejando las cosas en el américa y parece ser que soy el único que se atreve a decir estas cosas pero bueno si así está el tema de jurgen dam tú abajo en los comentarios dime lo que opinas me intriga saber qué es lo que opinas tú y obviamente no olvides dejar tu pulgar arriba te lo vuelvo a recordar por si aún no lo has hecho pero bueno hablemos del tema de henry martin el tema de henry martin es que ha tenido dos torneos espectaculares rebasa los 20 goles y 10 asistencias el solito ha participado en más de 30 goles el solito en los dos últimos torneos del club américa y bueno torneo y medio porque este todavía no termina entonces ha estado en un estado de forma increíble henry martin en un estado de forma que no le hemos visto en toda su carrera es ya lo he mencionado como tipo río y peralta que empiezan a realmente destacar más tarde en sus carreras entonces esperemos que henry pueda mantener ese nivel por mucho tiempo más afortunadamente henry está teniendo este crecimiento futbolístico en el club américa así que no está en otro equipo y la américa lo tiene que comprar no ya está en el américa desde hace mucho tiempo así que américa tiene una joya en cuapa y esperemos que no lo dejen ir esperemos que henry pueda mantener ese nivel el tipo siempre físicamente anda al 100% así que no debería de haber ningún problema con eso pero no estamos aquí para hablar de lo maravilloso que ha jugado henry si tiene que ver un poquito en lo que se está mencionando pero estamos aquí para hablar del futuro de henry martin en el américa y es que lo están buscando desde brasil el equipo en cuestión es el vasco de gama y si mal no recuerdo escuché que hay varios equipos de brasil que lo están viendo pero el vasco de gama es el equipo principal que se está mencionando esto se está hablando desde brasil esto nos está mencionando aquí en méxico no he visto ningún medio decir que si es verdad que lo están buscando pero si esto viene totalmente desde brasil hay que tomar en cuenta que henry ya tiene 30 años y tiene un valor de 6 millones de dólares sería un gran negocio para la américa sacar unos 6 o 8 millones por henry martin a sus 30 años porque obviamente a los 31 se va a devaluar a los 32 se va a devaluar más si la américa quiere el dinero ahí lo van a tener y si américa va a priorizar lo futbolístico que es lo que tiene que priorizar lo va a mantener así de fácil pero yo no creo que henry quiera salir de la américa y no creo que henry vaya a salir de la américa para llegar al vasco de gama que ni siquiera es uno de los mejores equipos de brasil entonces bueno por lo menos es como yo lo tengo entendido si vasco de gama anda en un gran momento les llegó dinero no sé me pueden corregir abajo pero que yo sepa vasco de gama no es un equipo tan importante como lo es el internacional de porto alegre santos y todos estos equipos que todos ya conocemos corintians entonces eso abajo díganme en los comentarios pero si yo no creo que henry martin vaya a salir a ese equipo hablemos de refuerzos porque lo estaba leyendo en una página llamada pasión águila ustedes ya saben que me gusta bastante esa página se las recomiendo al 100% pero están mencionando que américa está buscando reforzar la parte baja y los jugadores en cuestión son que abin álvarez omar campos y carlos acevedo esto viene de pasión águila entonces estos tres jugadores estarían en la mira de la américa y kevin álvarez pudo haber llegado a la américa de este torneo él quiso priorizar europa pachuca no lo quiso dejar salir y obviamente iban a cobrar como 10 millones por él una barbaridad por un jugador como kevin álvarez que para mí no vale 10 millones omar campos que es un lateral izquierdo que américa verdaderamente ocupa contratar porque claramente chava reyes pues no andan en un gran nivel como nos tenía acostumbrado en la época de solari y fuentes pues obviamente ya está grande omar campos también prioriza su salida a europa lo que yo no entiendo de estos jugadores que priorizan europa es que no han salido a europa se mantienen en sus equipos pero si hubieran llegado a la américa este torneo hubieran destacado este torneo tuvieran muchos más ojos encima mira lo que le pasó a jorge sánchez que jorge sánchez muy limitado y ni siquiera en gran nivel llegó al ajax edson álvarez muy rápidamente se fue al ajax diego laines con 17 18 años haciendo muy poco en el américa se fue a europa al betis entonces obviamente la américa es el brincolín pero si hablamos de kevin álvarez yo no creo que vaya a venir obviamente pachuca no ha negociado con el américa desde hace mucho tiempo omar campos yo creo que va a terminar en europa pero es uno de los más posibles y en el tema de carlos acevedo todo depende de lo que vaya a ser malagón pero si yo creo que américa no va a pagar tanto dinero por un portero al menos que acevedo force su salida a la américa no creo que vaya a pasar y bueno así está ese tema ya por último quiero hablar de guillermo choa porque no sé creo que le han faltado mucho al respeto a guillermo choa y está haciendo una temporada fantástica ya leer en italia es uno de los porteros más reconocidos en italia lo están alabando con absolutamente todo está sonando para llegar al milán y mucha esa gente me estaba diciendo que oscar jiménez era mejor que guillermo choa y se los quiero restregar en la cara porque porque me da bastante risa que la gente estaba diciendo eso ahorita oscar en 10 jornadas mamó su oportunidad para ser titular aparte de víbora aparte de mal vibroso no sé cómo se ganó el cariño de la gente la gente está creando excusas para tratar de justificar que es un portero malo y toda esa gente que dijo que era mejor que guillermo choa ahora se tiene que tragar que él está en la banca y que guillermo choa la está rompiendo ahí en italia que está siendo buscado por el milán y también el inter de milán que es lo que tengo entendido pero no sólo eso desde francia hicieron una lista de los mejores porteros en el siglo 21 bueno porteros que han mantenido su portería en cero en el siglo 21 y guillermo choa está en el séptimo lugar 57 porterías en cero en 135 partidos y esto es muy curioso porque la gente a mí me dice que es una coladera que es esto que es lo otro históricamente guillermo choa ha sido reconocido por sus grandes atajadas y por tener siempre en frente de él defensas malísimas en el américa le tocó una de las defensas más débiles ni te digo en el ajacio ni te digo lo que le pasó en otros equipos pero si ahorita está en salernitana uno de los peores equipos de la liga italiana pero está destacando aún así y está en el séptimo lugar mundial que curioso y en esa lista por si tenías la curiosidad están porteros como casillas bufón y van der star así que fanáticos de oscar jiménez se lo pueden tragar absolutamente todo así que ya con eso termino el vídeo del día de hoy de con like suscríbete sigue mi instagram todos los links abajo en la descripción te va el día de mañana con un nuevo vídeo adiós